Confirmado. ¿Eh? Confirmado. Hago un relevamiento en los McDonald's usando sus baños. Yo nunca consumo McDonald's, jamás, eh. Pero jamás, eh. Cuando te digo jamás me refiero a jamás. Lo único que uso es el baño. ¿Y qué encontraste ahora? Todas las feministas anticapitalistas son todas consumidoras de McDonald's. Hombres y mujeres, eh. Porque son... Son anticapitalistas de McDonald's. Son vegetarianas de McDonald's. Son gente fácil de influenciar.